Música 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Mucho! 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 No me entiendo. ¡Mucho! ¡Está más feo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Estás muy difícil! ¡Sí! Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, junto a los colores de mi padellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, junto a los colores de mi padellón. Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, junto a los colores de mi padellón. Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, junto a los colores de mi padellón.